Bueno, en este video les voy a mostrar como hacer esta forma para que la usen al final para que cierran su pulsera y aquí ya van a hilvanar el broche o el botón o lo que vayan a usar. Vamos a meter una cuentecita de cada color, yo voy a usar del número 11, si ustedes quieren pueden usar del número 8 o del 6, depende de que tamaño quieran su taponcito. Ya tenemos ahí 8, vamos a meter otras 8 más. Voy a montar aquí 18, a ver si me queda bien esta forma y si no, bueno, pues voy a tener que aumentar ahí la cuenta. Vamos a cerrar aquí con un nudo sencillo. O pasen su aguja ahí por todas las cuentecitas, si así lo prefieren. Ahora aquí ya voy a pasar la aguja hacia la que se sigue. Así, entonces aquí ya voy a recoger una del color que se sigue, que es del color negro. Entonces, brinco la de negro, paso la aguja por la de blanco. Así. Voy a hacer lo mismo hasta que llegue al otro lado. Y ya está. 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 bueno vamos a seguir adelante con nuestro patrón cita aquí ya es la última de negro entonces ya vamos a pasar la aguja por dos por la de blanco y por la de negro así ahora nos toca la de blanco metemos una de blanco pasamos la aguja por la de negro siempre brincando una brincando, saltando, escapando como quieran decirle es lo mismo, es el mismo resultado entonces recojan su cuentecita y fíjense que salten una porque si no se van a equivocar como yo recogemos la cuentecita brincamos una pasamos la aguja por la que se sigue así una más ahora pasamos la aguja por dos por la de negro por la que se sigue de blanco así así recogemos una pasamos la aguja por la que se sigue siempre brincando una recogemos la cuentecita brincamos una pasamos la aguja por la que se sigue así otra vez otra vez la aguja por la que se sigue y la aguja por la que se sigue y la aguja por la que se sigue así y 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 esta ya es la última de negro recogemos una, brincamos una, pasamos la aguja por la de blanco y por la de negro así vamos a hacer cuatro vueltas tenemos que tener cuatro de blanco y cuatro de negro así, hacia arriba ahora nos toca la de blanco recogemos una, brincamos una, pasamos la aguja por la que se sigue y 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 ahora nos toca la de negro recogemos una, brincamos una, pasamos la aguja por la que se sigue y 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 lo que vamos a hacer es esto vamos a recoger una de negro y vamos a pasar la aguja por dos de blanco así entonces recogemos una de negro pasamos la aguja por la de blanco y por la de negro y y y vamos a ver tenemos que tener ahí una dos tres cuatro cinco estamos bien ahí vamos a continuar vamos a continuar ahora aquí vamos a recoger una de blanco esta es la vuelta donde no estaba yo segura como es que iba voy a seguir así brincando dos otra vez una de blanco otra vez una de blanco brincamos dos otra vez una de blanco otra vez una de blanco brincamos dos así aquí ya pasamos la aguja por la de negro por esta otra de negro de acá así aquí ya vamos a sacar lapicitos este lapicero o lo que sea no sé que es lo que sea, está bien delgadito pero bueno y vamos a pasar la aguja ya salimos aquí donde terminamos la vuelta vamos a pasar la aguja por todas las de blanco solo por las de blanco así ahí ya se va a mirar así más o menos entonces ahí ya vamos a pasar la aguja más veces así por todas las de blanco las veces que sea necesario hasta que quede el trabajo bien seguro entonces ahí ya vamos a meter una del número 8 porque si van a poner ahí su broche van a tener que pasar la aguja varias veces y entonces necesitan una cuentecita que esté bien grande así pasamos la aguja otra vez así lo regresamos con la la blanca así ahora aquí ya nos vamos a ir por las cuentecitas que podamos amacizando así alrededor así ahí hacemos un nudito así doble el hilo es de la letra B esta es la medida que estoy usando la aguja es del número 10 como ven a mi me cuesta muchísimo trabajo ensartar la aguja entonces por esa misma razón solo les voy a mostrar unas cuantas veces más como es que hago los nudos porque es muy difícil ensartar la aguja y ya no tengo tanto tiempo en la cámara y bueno así usamos la aguja por otras que se siguen ahí así como les digo ahí se van de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba haciendo nudos hasta que les quede su trabajo bien seguro como pueden ver aquí ha salido donde he puesto el rabito ahí entonces ahí ya voy a dejar ahí así porque voy a voy a cerrar después con más nuditos y como les digo ya no tengo tanto tiempo aquí en la cámara y bueno de todos modos ahí ya cuando terminen su formita que les estoy mostrando les va a quedar así muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos gracias 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 Gracias.